La Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral de Chile No tengo que estar aquí. Sí, eso no es como un desafío. Es que no estás a ver el video, pero no te quiero que te ofrezca. Yo no soy de ti, pero no soy de ti. No, no soy de ti, pero no soy de ti. No soy de ti. No soy de ti. Yo no soy de ti. Yo no soy de ti. Yo no soy de ti. No soy de ti. ¿Te dejaron abandonado? ¡Gracias!